Luego de que la Superintendencia de Precios Justos anulara el aumento en las tarifas por parte de los estacionamientos del país, la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos informó que el servicio ahora se prestará en un solo turno debido a que no están capacitados para trabajar en dos. Vamos a una reducción de prestación de servicio. Estacionamientos trabajarán un solo turno. ¿Cuánto habríamos dado para que la Zunde hubiese sacado las tarifas con la rapidez que sacó el comunicado? Fue el pronunciamiento de la asociación a través de su cuenta en la red social Twitter. Además, tildaron de inmoral la decisión de la Superintendencia de prohibir el ajuste. Hasta ahora se desconoce cuál es el horario específico en el que prestarán el servicio a los estacionamientos, cuyo gremio había acordado incrementar las tarifas a 40 bolívares por hora en todo el país. En anteriores oportunidades denunciaron que llevan más de 16 meses sin ajustar sus precios. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Noti Minuto.